hola 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 amigas y amigos sean todos bienvenidos muchísimas gracias por estar aquí una vez más bueno pues en esta ocasión me acompaña porque para unas buenas bebidas un buen bartender así es y pues quién más angelo aquí no nos invitamos a este machi que vayan a bailar como vamos los boletos ya les dije queremos decirles que si quieren boletos gratis esta noche se va a estar presentando en el clásico de phoenix tony soto y sus siete ranchos ex vocalista de la séptima banda así que vengan a acompañar cabe mencionar que no me están pagando a mí por promocionar esto para nada lo hago por puro gusto porque ellos le dieron la oportunidad a dany de salir de modelo en su cómo se dice su vídeo oficial mis últimas palabras de tony soto ex vocalista de la séptima banda así que como nosotros somos muy agradecidos porque no si hay una o dos personas que les interese y quieran ir pues aquí hay boletos también voy a estar allá a agüerita bueno no voy a estar esperando que tampoco digo en caso de que no alcancen a venirlos a recoger escríbanle a marta esparza o daniel escalera los encuentran en carmen ochoa a ellas las encuentran en facebook por inbox mándenle preguntar ellas les van a contestar si tienen que apurarse porque son válidos hasta las diez y media de la noche y ahorita son las ocho de la noche así que aquí los vamos a tener ángelo ahora sí con quién nos vas a consentir esta noche vamos a empezar con dos margaritas la semana pasada nos tuvieron a la patrón margarita pero no alcanzamos por las frisas de hacer agarrar tequila pero todos los ingredientes vamos a cambiarnos el tequila el puro tequila es tequila muy bueno suave y no es muy caro esto también está bueno ahora que si quieren mi opinión el patrón y el tarántula para mí es parecido porque es súper súper suavecito no sientes que te están pegando pero 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 ya al final de unas dos tres margaritas quedas como tarántula ok así que en la última vez se nos ocurrió a marta se le ocurrió que chat 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 y andábamos no no andábamos quedando que estamos como tarántulas bien así que yo me respeto no le vayan a decir por favor a marta que chat chat porque la barca sí se anima pero yo no me animo porque yo no yo no yo yo le tengo medio así que ángelo te dejo todo 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 ok ahora yo me voy a ir acá atrás de cámaras voy a grabar a ángelo ahí están a ver vamos a ver ángelo hasta ahorita trescientas cincuenta y siete trescientas sesenta y dos personas están uniendo a verte vamos a ver si rompes en récord ok a ver cuál vamos a comenzar ponme todas las botellas ponme todas todas las botellas ponmelas para acá para que las personas miren qué es lo que vas a estar utilizando ok así me gusta para que le hagan un una cómo se dice una captura de pantalla para que andale a josefina ríos como tarántulas fumigadas así fue como quedamos yo fui el primer like cuñado pero ochoa blogs hay por aquí anda mi clon si suscríbete ya le dio like no más por todo porque su cuñado si verdad que sí a ver si la verito blogs mi hermanita ya le dio mi clon ustedes también miren ahí está para que le hagan una pantalla de captura ahí está lo que va a estar utilizando ahí está el malibú vodka bacardí jugo de piña a sweet and sour y blue curacao que es licor de naranja no si ya aprendí ya aprendí ok lo mencioné bien ángelo ahora sí todo tuyo me callo supuestamente lleva un cha de cada uno pero vamos a ponerle en medio el chiste es que tenga sabor y que se pueda tomar no que te lo tomes si te queme la garganta ok eso me gusta es un punto eso muy bien ángelo entonces medio chat de malibú aquí allí lo tengo ahora sí medio chat y ángelo 421 se me hace que sí ahí va si en cualquier ratito rompe los 1148 que me estaban viendo cocinar a mí si verán ahí va así ahí va subiendo ángelo ahí va subiendo ok marlene lara dice ya se me antojó ahí está gracias isabel lisboa puros corazoncitos y besitos si siete en software también medio chat ahí están vamos a echarle el juguito de piña este jugo se lo recomiendo porque sólo viene el bote este si es muy bueno es verdad es el mismo que utilizas para hacer las piñas coladas oye ver ocho a blogs dice yo quiero un acuñado de manzana con fresa no fue la que quedó como torántula no se la hagas por favor luego me echan la culpa a mí sí pero dile que solamente sí y si viene a dónde si ya habíamos dicho ahí estás cordialmente invitada verdad que sí ok muy bien vámonos pues o ángelo por eso se llama isla punch verdad azul punch ok lo que quiere ponerle como ponche azul en español vendría siendo ponche azul ah muy bien ángelo así la encina están ahí ahí sí pone un poquito más otro poquito más de hielito ya ahí está entonces empezamos con la buena chéquense chéquense los colores chéquense los colores es como se mira en medio yo no sé si esta cámara le hace justicia pero chéquense los colores lo hace verse como es mud ya lo miras como verde citó ya lo miras como azul ahí mamá ángelo déjate leo este comentario de maría santos dice a mí me gustan las margaritas de piña y mango ajá de que de fresa que ricas son hace tiempo que no los he tomado se me antoja una de de que van a hacer ok la margarita que va a ser ahorita ángelo va a ser como house esa lleva tequila triposec gran manier ese ese es el mejor licor de naranja que hay es el mejor es muy es más caro este pero este es el más bueno si ese le gusta ok y luego el agave néctar que no puede faltar agave néctar muy bien ese todo lo encuentro en walmart media naranja y un limón y medio de exprimido ok muy bien entonces vamos a ponerle lo primerito chamoy chamoy ok aunque también si quieren pueden ponerle limón y sal verdad si como gustan lo original ya nos gustó con chamoy si ok ahí está vas a ponerle hielito voy a relojar un momentito podrías hacerle la de mango con dijo que le gusta mango con que con piña mango con piña si verdad ángelo te puedes aventar una cima carita la siguiente volví a darme la roja como le gusta como le gusta ah a gladys valle dice que le gusta de mango y de las blackberries blackberries oh si está buena si pero ahí está dale ok vamos a empezar con el tequila el más importante el tequila eso no le pueden poner tequila padrones todo nomás lleva lo mismo lo mismo no le pone la le cambia el tequila en caso de que la quieran hacer con padrón ok ese si le vamos a poner un chavese un chacito la triposec si oyes dice hola soy la que la que pidió la bebida perfect patrón ah ok todo va a ser igual solo va a cambiar el tequila exacto lugar en lugar de tarántula le pongo el patrón así es lis martínez lo mismo no le cambia el tequila nomás si por puro tiempo no fuimos por el tequila el patrón que no alcanzamos y que como se llama la bebida que le hacen a Dani se llama la limonada sirena esa estaba muy buena nos gustó bien mucho esa también esa azul también esa esa lleva ron jugo de piña blue coracao y creo que lleva limonada 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 está bien riqueza está bien buena si verdad ok entonces agave nectar se lo agarraste si ahí está que tanto le vas a poner medio chat de miel ok ahí está muy bien y luego medio naranja dice Gladys Valle lástima que viven lejos y no me dejaba que me dejaran como araña fumigada y si Gladys Valle cuando gustes dile a tu esposo a tu novio dile cuando te digan que quieres de regalo de cumpleaños tú dile quiero ir a hacer es viernes y el cuerpo lo sabe y créanme era mi hijo que si les si les festejamos su cumpleaños era porque no aventamos ese reto que venga alguien que le diga al novio llévame a poco no un boletito en el avión un edad que si de regalo como no lo van a este 14 el día de la amistad si que padre sería verdad que si los invitamos no se de que día que padre sería si oye Martita voy a venir con mi marido entonces pues ya no más va a traer el marido porque ella aquí está a ver mi amor hazme un rapidito como ponme todas las botellas pero quiero ver cuántos likes tenemos y cuántas personas tenemos solamente más de 535 personas mirándonos y 143 likes si no no pues es lo que les digo si voy a decir luego como lindita siento que no me hallo voy a decir luego ahí siento que no me hallo ahí está ahí está que más le pusiste nada más verdad le pusimos el chat de tequila ajá este tequila uno de triple sec ajá uno de gran manier ok medio de que es miel media naranja la mitad exprimida exprimida y un limón y medio exprimido también muy bien muy bien a ver shake 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 ahí está que les parece les gusta mejor así como estamos tratando de grabar de aquí si ustedes dicen que si les gustó así más de frente que que ángelo se mira y de chequense eso díganme que no díganme que no les gusta les gustó así como cocinamos esta vez dice ha de saber dulce por la miel pero no tanto ¿verdad que no mijo? no esa no es muy dulce es agave néctar por algo estamos utilizando la miel de agave esa es menos dulce si esa es especial esa le da le gusta mucho restaurantes esa si y le da un sabor más más rico nada más ¿verdad? aquí va ahí está mi amor vámonos pues ok ok entonces a ver si tú no estabas aquí y no y te perdiste lo que yo cociné a ver ángelo en el horno de microondas miren lo que lo que va a sacar por allá en el horno y no fue el horno el que las cocinó no señor para esto tienen que ir a ver el otro video ¿verdad que sí ángelo? ahí está mira nomás ¿qué tal? una caipirinha para la próxima porfa caipirinha caipirinha ¿cómo se dice? caipirinha caipirinha creo que brasileña ¿sabes bien? ¿sabes bien? no miren la siguiente se la hago ¿verdad que sí? porque ángelo lo que no lo sabe lo investiga lo inventa ¿verdad que sí ángelo? así es dice Liz Martínez muchas gracias Carmen y y don ángelo por la voy a hacer así es créanme que la edad esa de patrón es de mis favoritas exacto y déjenme dar algo nomás porque hay muchas tiendas que venden tequila patrón pero en Walmart yo le he mirado hasta 25 dólares 25 una botella medianita y en otras partes 35 y 40 y de hecho para las personas que no están impuestas a tomar se les recomienda la patrón edad porque es muy suave es súper súper suave pega suavecito pega suavecito ahí está miren nomás quién dijo yo yo no puedo esperar qué guapos dice Jackie burrola así es a ver amiga me grabas aquí tantito así que aquí nos invitamos al baile ahí para que conozcan a Tony Soto ahí está se lo voy a dejar a Martita para que me ayude porque la Dani se fue a arreglarse para irnos al baile para irnos al baile recuerden recuerden esta noche Tony Soto Tony Soto y su siguiente rancho en Phoenix y déjenme leerles 5030 W Mac ¿cómo se pronuncia? MacDowell MacDowell Rock Phoenix Arizona 85035 así es así es boletos gratis este tiene a Marta Esparza o Daniela Escalera ya que con mi celular yo voy a estar grabando y no los puedo atender en caso de que quieran boletos gratis las horas los minutos están pasando así es Ángelo gracias de verdad híjole la Margarita va a ser para Marta porque solamente no esa tarántula no le saques no le saques ese tequila lo encuentro en el Walmart también la esa también sí para que la guarda ay no ok pues tú me haces una a mí pero con la mitad del chat de tequila para ser para Marta ¿verdad? sí ¿y por qué le cierras el ojo? no sí no le voy a poner el chat amor gracias de verdad de verdad ah lo quieres en la boca ay nada pues ok muchas 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 gracias amor por hacer estas bebidas porque tú sabes que yo pensé que desde que te invité a hacerlo y las bebidas sí las bebidas no vamos a ver pues en serio desde que te invité a hacer las bebidas pues al canal al principio sé que te daba vergüenza ahora todavía pero no tanto siento que no me hallo pero vamos bien es que me da risa porque al principio yo me acuerdo de que estaba yo atrás de ahí un chat de tequila medio de esto échale uno de esto así estaba yo al día diciéndole todo así es si ustedes van y miran los primeros es viernes y el cuerpo lo sabe los primeros bebidas ah no porque le daba vergüenza me secreteaba todo y a veces me regañabas como que no lo hacía bien gracias o que te falta más explicarlo y que te falta eso y yo pues sal tú ¿verdad? ay que te reta que salieras tú dices Andy que no coman pan delante de los pobres ay no este bueno pues viene lo bueno gracias amor de verdad ya te di tu beso pero muchas gracias muchas gracias y este yo espero que les haya gustado esta vez como pusimos esta mesita tipo isla todavía no tengo una cocina con isla es mi sueño en eso andamos síganme en Carmen Ochoa Vlogs por allá me van a ver voy a subir en unos dos o tres días en cuanto pueda editar ese video ahí van a ver lo que ando buscando el sueño de mi vida que sería una cocina con isla yo creo que es la cocina de cualquier youtuber es el sueño de cualquiera que sea youtuber y la que no sea youtuber también ¿por qué no? y no es una isla y no es especialmente para perderte en esa isla no es pero para perderte cocinando así o sea como cuando son pares es una isla como una mesa grande que tiene y pues ahí puedes poner a tus amigas a tus invitadas si se te hizo tarde tú ponte a picar la cebolla tú ponte a picar la carne tú ponte a picar pero por lo menos pero por lo menos van a ver en Carmen Ochoa Blogs la cocina de mis sueños porque así se va a llamar este blog se va a llamar la cocina de mis sueños ok ya lo grabé ya fuimos a verlo pero me falté editarlo muchísimas muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video porque Martita hay que probar hay que probar hay que ver como quedaron esas calabacitas rellenas ahí carioque si toca carioque esta noche así es muchísimas muchísimas gracias de todo corazón ¿cómo se dice carne? ¿cómo se dice? los queremos un montón ahí está en la idea